Hola amigos, bienvenidos a la segunda temporada de El Nido, experimentando las niñas y niños diseñan oportunidades. Yo soy Esther y el día de hoy hablaremos sobre un tema súper importante en estos días, la adicción digital. Así que ahora vamos a conocer un poco más del tema con Jazz. Ustedes sabían que Steve Jobs, el creador y fundador de Apple, más bien conocida como la empresa de la manzanita, no permitía que sus hijos pequeños tuvieran tabletas ni smartphones, pero ¿cómo? El creador del iPad y del iPhone no permitía que sus hijos usaran la tecnología que él mismo había creado. ¿Sería qué Steve Jobs? ¿Sabía algo que el resto de las sociedades conoce? No es que las tecnologías sean malas, sobre todo en estos tiempos en los que se han vuelto tan necesarias para trabajar o para estudiar. Sin embargo, el abuso y el mal uso de estas tecnologías puede convertirse en un serio problema para niños, adolescentes y adultos. El abuso de las tecnologías puede ocasionar trastornos como del sueño, falta de atención, obesidad, baja autoestima, entre otros problemas tanto en niños como en adultos. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los niños menores de 2 años no deben estar expuestos ni a celulares ni a tablets. Después de los 2 años, deben pasar un máximo de 30 minutos al día en estos dispositivos y a partir de los 5 años no deben de sobrepasar las 2 horas de conexión diaria. Por eso es importante hacer un uso adecuado de los aparatos de acuerdo a la edad del usuario, estableciendo horarios y acuerdos con los integrantes de la familia. En nuestro messenger del NISDO, la mamá de Paco nos ha contactado para contarnos acerca de la adicción digital que está desarrollando su hijo. Los invitamos a conocer su historia y ver cómo la podemos ayudar. Todas las historias que vamos a presentar en esta segunda temporada son verdaderas, pero para proteger la identidad e integridad de los alumnos y padres de familia que nos escriben, hemos cambiado algunas cosas como los nombres o algunos datos. Teacher Marco, ¿nos puedes contar la historia? Claro que sí, Jazz, con mucho gusto. Les cuento la historia. Y dice así. Como a todos los niños y niñas, a Paco le gustaba salir a andar en bicicleta con sus amigos, jugar fútbol y otros deportes. Llegó a la edad en que sus compañeritos de la escuela ya tenían celulares, de esos que llaman de smartphone, por lo que los reyes magos le trajeron uno. Paco lo usaba para ver videos de YouTube y aplicaciones como el Whats o el Facebook. Sinceramente, para mí era lo más fácil que estuviera todo el día con su teléfono, porque así no me causaba problemas. Casi era como si no estuviera. Solo se limitaba a decir sí, no, cuando se le preguntaba. Comenta su mamá. Para su cumpleaños 13, le compré un iPhone nuevo. Me endeudé y los saqué a pagos. Pues pensé, pues como es lo único que le gusta, entonces está bien. Sus notas escolares bajaron y su aspecto físico cambió a uno muy descuidado. Nuestras pláticas ya le parecían aburridas. Inclusive veía la tele y estaba pegado al celular. Mi marido y yo empezamos a tener problemas, pues él me culpaba. Es tu culpa esa actitud y esa adicción al teléfono. Tú le compraste ese maldito aparato. De alguna forma, nuestro hijo nos chantajeaba para conseguir lo que quería y nosotros, con un sentimiento de culpa por estar siempre trabajando, pues accedíamos con la idea de que nuestro hijo estuviera a la altura de sus compañeritos de la escuela. Le compramos una de esas consolas de videojuegos y fue cuando su adicción se disparó, pues pasaba jugando toda la noche un juego que se llama Fortnite, conectado con sus amigos. Fortnite es un juego que, así como a Paco, ha cautivado a muchos niños, adolescentes e inclusive adultos en todo el mundo. Se juega en una campaña real entre cuatro o más jugadores con el objetivo de vencer al otro equipo y cumplir misiones. El año pasado, a nivel internacional, hubo un torneo donde participaron más de dos millones de usuarios conectados al mismo tiempo y en una de las plataformas más famosas de Gamer Twitch, hubo 19 millones de visualizaciones. Esto es una locura. Regresamos con la historia. Al otro día, no se levantaba para ir a la escuela. Eran unos pleitos interminables. Dejó a la escuela y sus actividades del día eran comer, ver el celular, estar echado en el sillón, volver a comer. Eso sí, jugar Fortnite toda la noche con sus amigos. Parecía como si Paco ya no pudiera pensar en otra cosa más que en ese videojuego. Pleitos, gritos, malas notas, falta de comunicación. Todo se complicó en casa y nuestra relación vino hacia abajo. He sabido de casos extremos en el que la adicción a los videojuegos viene acompañados de depresión, violencia, aislamiento y cosas peores. Y las familias prácticamente se desintegran. Esto es cierto. Yo no quiero pasar por esa situación. Así como la mamá de Paco nos escribió esta carta muy preocupada, así muchas familias, muchos adolescentes están pasando por esta situación tan complicada, la adicción digital. Y bueno, después de haber escuchado esta historia sobre Paco, vamos a conocer algunas estadísticas del tema. El video más reproducido en YouTube es Baby Shark, con más de 7 mil millones de revistas. En México hay 80.6 millones de usuarios de Internet, de acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Asociación de Internet MX estima que los mexicanos se conectan a Internet 8 horas diariamente. Los jóvenes de 12 a 29 años utilizan su celular hasta por 6 horas para acceder a redes sociales, chatear y ver videos, de acuerdo a ID México. Dos de cada tres adolescentes y sus padres revisan su dispositivo varias veces por hora, de acuerdo con la Universidad del Sur de California. México es el mayor consumidor de videojuegos de América Latina. La unidad de inteligencia competitiva indica que hay 72.5 millones de gamers o jugadores. Fortnite es uno de los juegos más demandados entre niños y adolescentes. Siete de cada diez utilizan un smartphone para jugar. Como podemos ver, este es un tema muy importante con números alarmantes y que pues muchas familias pueden estar atravesando sobre esta situación. Así que vamos a ver de qué manera podemos ayudar a la mamá de Paco. Teacher Marco, ¿qué nos puedes recomendar? Para que tus hijos no lleguen jamás a este nivel de dependencia tecnológica y tóxica como lo hizo Paco, me dio la tarea de investigar sobre algún libro o tips que nos pudieran ayudar. Encontré este libro, es un libro actual muy padre, Detox Digital, de la psicóloga Olga González Domínguez, donde está lleno de tips y trucos para bajarle a la tecnología y conectar con lo verdaderamente importante, como dice la autora. Me gustó mucho, la parte de atrás tiene algunos tips y unas estampas que vamos a ver más adelante cómo las vamos a usar. Es un libro muy, 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 muy práctico y puede ser de gran ayuda. Como dice la autora, lo malo no es que estén conectados ocho horas o todo el día a la tecnología. Lo malo es lo que dejan de hacer esas ocho horas, dejan de jugar, dejan de hablar, dejan de comer, dejan de dormir y eso trae serios problemas a nuestra salud física y mental. Así que aquí están los cinco consejos que descubrí en este libro. Número uno, no llegues a estos extremos. Si tienes la oportunidad de comprar el primer celular a tus hijos, ese es el momento perfecto para poner los límites. Recordemos también que los niños pues ven lo que hacen y nosotros como padres de familia, si les damos el ejemplo de estar todo el día pegados al teléfono o aventarnos los fines de semana viendo maratones de Netflix, pues los niños pensarán que eso es lo correcto y van a seguir nuestros pasos. Número dos, identifica las zonas de conexión y zonas libres de conexión dentro de tu casa. Para esto son estas estampitas. La idea es que determinemos en qué lugar se pueden conectar y en qué lugar no. La autora nos dice que cuidemos que las habitaciones no sean zonas libres de conexión porque regularmente ahí es donde perdemos el control del tiempo y de alguna manera perdemos el control de lo que nuestros hijos están viendo en el celular. La zona que ella considera más propicia para la conexión es la sala, donde en tiempos determinados se pueda juntar toda la familia y puedan conectarse, puedan estar con el wifi, pero ya cuando vayan a sus cuartos ya no tengan este acceso. Los cuartos sean santuarios libres de conexión. El número tres es un consejo que también me gustó mucho del método y eso tiene que ver con los centros de carga. Nosotros tenemos nuestros cargadores dentro de nuestros hogares conectados y pues ahí ponemos a cargar nuestro teléfono. La idea es que estos cargadores se encuentren en un lugar específico en la casa y así en la noche que nosotros vamos a dormir dejemos todos nuestros aparatos conectados. De esta manera no los llevaremos a nuestro cuarto y nos ayudará a liberarnos de la luz azul que genera insomnio y algunas dificultades para dormir, inclusive dolores de cabeza y que también cuando despertamos no sea lo primero que hagamos ver el teléfono. Así todos los aparatos en la noche permanecen juntos conectados. Aquí algo muy importante, los papás también le tienen que entrar a este tema. No solo se lo podemos dejar a los hijos, los papás también tenemos que poner nuestros teléfonos en este centro de carga. Eso ayudará mucho. Punto número cuatro. Todos los smartphones tienen en sus funciones un administrador de tiempo. Yo lo usé y me ayudó muchísimo. ¿Qué es lo que hago? Entro a las funciones y pongo cuánto tiempo le voy a permitir a mi teléfono que me dé acceso a Facebook, a WhatsApp, a YouTube. Yo le puse en dos horas. Esto quiere decir que tengo dos horas al día para estar viendo estas aplicaciones. Cuando me paso de este tiempo, el celular me avisa y me dice ya te pasaste de las dos horas o llegaste a tu límite. ¿Quieres una prórroga de 15 minutos? Yo se la pido y puedo acceder a otros 15 minutos. Aquí lo importante es que el celular nos hace esa conciencia, nos dice hoy ya estuviste conectado dos horas. Entonces de alguna manera esto nos hace un clic, nos dice es verdad y nos hace que le bajemos a la conexión. En realidad no necesitamos una aplicación especial ni nada. Todos los teléfonos lo tienen. Es cosa de que entren a sus funciones y lo activen. Y el punto número cinco es que nos demos un día a la semana libre del celular. Yo les recomiendo que lo puedan hacer el domingo y realmente es algo bien padre que nos carga de energía, nos quita toda esta preocupación y nos quita de alguna manera esta visión de estar conectados y estar pegados al teléfono. Si nosotros le damos un día libre a la semana de conexión, podemos hacer actividades muy padres y tiempo de calidad con nuestra familia, como juegos de mesa, actividades físicas, correr, saltar, platicar con nuestros hijos, platicar entre familia y aprovechar el tiempo. Pues estos son los cinco tips que encontré que más me gustaron dentro de este libro de detox digital. Se los recomiendo mucho que lo puedan ver, que lo puedan leer, que adquieran esta esta metodología y que se den cuenta de lo importante que es educar a nuestros hijos en un equilibrio en la tecnología. No es malo la tecnología, no son malos los videojuegos, no son malos las redes sociales, siempre y cuando pues no se nos hagan adictivas y no nos controlen nuestra vida y seamos nosotros los que tengamos el control sobre la tecnología. Es todo, muchas gracias. Y de esta manera es como llegamos al final de nuestro primer capítulo de la segunda temporada de Atribunido. Espero y les haya gustado mucho, pero sobre todo que hayan aprendido sobre este tema súper importante y los seguimos invitando a que puedan seguir los cinco consejos que podrán encontrar en el libro detox digital y se sigan informando sobre el tema, ya sea si es que viven una situación similar en casa y o para no caer en esto. Y también los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y puedan activar la campanita, ya que seguiremos subiendo más información sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.